S.M. Radio, contenido inteligente Habla Daniela Torres Huerta, atleta queretana calificada a Juegos Olímpicos Querétaro me ha dado la oportunidad de ser atleta de alto rendimiento y lo representaré dignamente en Tokio 2020 He contado con todo lo necesario para mi preparación para entender que lo único que hay que vencer son tus propias barreras Querétaro, orgullo de México, Inderec Este programa es público y que ha prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No cambiaba la Constitución porque era un parapeto Eso se mantuvo durante mucho tiempo Eso nosotros lo padecimos Cuando en Los Pinos toman la decisión de desaforarme, mandan a hablar al presidente de la Corte De ese entonces y le dan instrucciones para que inicie el juicio de desafuero Y todavía esto es interesante para los jóvenes, sobre todo para los investigadores, para los que estudian ciencia social Apareció un desplegados, apareció un desplegado de los ministros de ese entonces Aprobando la decisión que había tomado el juez que me condenaba Entonces, ¿cómo se logra reformar el Poder Judicial sin el sometimiento al Poder Ejecutivo? Por eso estuve de acuerdo en la ampliación que no reelección de dos años del actual presidente de la Corte Porque al ampliarse dos años El periodo para que el ministro Saldívar continuara como presidente de la Corte También se ampliaba en dos años su presidencia en el Consejo de la Judicatura Porque son dos organismos La Corte y el Consejo de la Judicatura Y el Consejo de la Judicatura es como el Poder Judicial dentro del Poder Judicial Es el que cuida de que los jueces actúen con apego a las leyes Que actúen con honestidad Que atiendan las demandas de justicia del pueblo Que no estén al servicio de minorías corruptas, rapaces Al servicio de grupos de intereses creados Todo esto que se padece en el Poder Judicial Con honrosas excepciones Entonces ¿Qué hicieron los conservadores? Toda una campaña en contra Hablando De que Estábamos a favor De la reelección Inclusive fueron más allá Planteando De que Estaba yo Tanteando Con la sonda en la mano Para ver si Funcionaba Lo de la reelección En el Poder Judicial Para luego reelegirme yo Todos estos Conservadores Corruptos Intelectuales Orgánicos Alcahuetes Del régimen Del régimen de corrupción Entonces Ahí está El tema En la Corte Si No se permite la ampliación Que ellos van a decidirlo Pues es Seguro Que va a continuar La misma Política Que en efecto Está Cuestionada por la mayoría De los mexicanos Y ellos deberían De Entenderlo Y de ser sensibles Están muy desacreditados Los jueces Lo que tú sostienes ¿Por qué no Ponemos La encuesta del Inegi Sobre quién es quién En las Autoridades Sobre la confianza De las autoridades Esto es interesante Porque ellos Se encierran Viven como Si fuese El castillo De la pureza El Poder Judicial Y están totalmente Divorciados Del pueblo Que esa Sería su función Principal Estar al servicio De la gente No Estar Amparando Para proteger A corruptos A quienes han saqueado Al país Y dejándose Injusticia Al pueblo Nada más Es cosa de ver Cuántos Presos hay Sin sentencia Desde hace Años ¿Dónde está La justicia Rápida Expedita? Miren Los jueces El 70% No les tiene Confianza Y esto no Merita Una reforma A fondo Es que Muy contrario De lo que se Piensa Nosotros Somos Respetuosos De las Instituciones Somos Demócratas Somos Amantes Amantes De la Libertad Sí, desde Lugo Pero Respetando La autonomía El poder Una ley Que Prevea O establezca Principios Donde se Resolvan Problemas Como los presos Que no tienen Sentencia O principios Ya estamos Actuando Y eso es lo Mismo Sobre la Marihuana O Cómo le dieron La vuelta Fíjense Los Jueces Magistrados Ministros Que deberían De Dar el Ejemplo Le dieron La vuelta A lo que Establece La Constitución De que Nadie Debe Ganar Más Que El Presidente Y se Ampararon Y están Ganando Más Que El Presidente Ustedes Creen Que Yo Me Voy A Quedar Callado Y Que Ya Este Voy a Aceptar Que Con Una Maniobra Leguleya Se Cometa Una Injusticia No Estoy Esperando Que pase El Tiempo Va Una Iniciativa De Nuevo Nadie Puede Ganar Más Que El Presidente De La República Y Si Ellos Consideran Que No Les Alcanza Hay Otras Formas De Obtener Ingresos Pueden Poner Sus Despachos Como Lo Hacen Muchos Pero Nosotros Somos Servidores Públicos El Gobierno No Es Para Hacernos Ricos Ni Para Vivir Colmados De Atenciones De Privilegios No Es Posible Que Un Ministro Llegue A Reunir Hasta 500 mil Pesos Mensuales No Solo De Sueldo Sino De Prestaciones No 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 puede Haber Gobierno Rico Con Pueblo Pobre Y el Que Recibe Ese Dinero El Que Se Preocupa Tanto Por Ganar Dinero Ya No Da Confianza Ese Es Un Mal Indicio Una Mala Señal Entonces Vamos a Resolverlo Pero esto Es Ojalá Y ellos Tomen en Cuenta La Opinión De La Gente Y Esta Encuesta No La Hicimos Nosotros Es Del Inegi Pero Yo Coincido Con Tu Planteamiento Este Y No Hay Que Dejar De Hablar De La Reforma De Los Cambios De La Transformación De Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Servicios ocultos. Aprovecha precios de preventa. Terrenos campestres listos para escriturar. Con entrega inmediata. Informes al 442-604-7615. 442-604-7615. Tu casa en el campo a solo 20 minutos de Querétaro. En Guimilpan. Enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. ¿Quieres que todo mundo conozca tu marca, tu producto o tu servicio? ¡Anúnciate con nosotros! En la tienda de Jairar Fernández y Jacinta. ¡Siguramente! Porque recuerda que el que tenga tienda... ¡Que la tienda! Y si no... Pues que se anuncie con nosotros, señor... NSM Radio. ¿Figuro? ¡Siguramente! Son muy lambiscones y al mismo tiempo hipócritas, la mayoría del pueblo no es así, la gente del pueblo es derecha, es muy franca, de buenos sentimientos. Muy bien, atrás. ¿Sí? Gracias, presidente. Buenos días, José Martínez. ¿Puedo procurar a los que no han hablado en una semana, les parece? Bueno. Gracias, presidente. Gracias, Jardínez, de Teleurban y W Radio. Presidente, preguntarle, bueno, hacer una precisión en materia de eso que ha decidido la Corte, pues hace precisiones puntuales acerca del trabajo que deberán hacer las autoridades, como por ejemplo de la Secretaría de Salud, pues que sí debería de hacer diversos análisis para poder permitir que se haga una distribución, que se haga una siembra de marihuana. ¿Qué se qué? De que se haga la distribución y hasta siembra de marihuana personal, de manera personal. Mi pregunta es saber si las autoridades están listas para trabajar en ello, porque, pues también se habla de la necesidad de que la COFEPRIS evite que se haga el uso de la marihuana en lugares públicos, por ejemplo. Yo quiero saber si las autoridades realmente están listas para trabajar en ello, o realmente, pues se puede, puede haber un riesgo ante estos grupos delincuenciales, porque actualmente, pues llegamos a algunas colonias populares y el fumar marihuana es como algo, pues si no normal, pero sí se ve regularmente. Y preguntarle, presidente, si hay empresas que incluso han dicho que México tiene un gran potencial para la siembra de marihuana, de cannabis. Preguntarle si realmente podría haber ese acercamiento con las empresas, o si esta decisión de la Corte puede tener un interés empresarial. Pues es muy buena tu pregunta. Cuando formamos el grupo para analizar este tema, yo les planteé a los integrantes del equipo que se buscara, primero, que no se dañara la salud. Segundo, que la medida de regularizar el uso de la marihuana significara disminución de la violencia. O sea, estos factores. Tercero, el que dejáramos a salvo la libertad de los ciudadanos, que también eso es muy importante. Tenemos que tener libertad. Y cuarto, que no se permitiera el negocio. Porque hay muchos que están pensando en el negocio, incluso que plantean de que con esto se van a obtener impuestos y que se va a fortalecer la hacienda pública. Eso hasta me molesta. Porque no se puede traficar con la salud del pueblo. peor aún, no se puede, no se debe, es inmoral traficar con la vida de los seres humanos. Entonces, no hubo acuerdo al interior del gobierno y por eso se respetó la decisión que le correspondía a la Corte resolver. Ahora vamos a cumplir con lo que la Corte resolvió porque es nuestra obligación vamos a que la COFEPRIS se prepare y pueda cumplir con lo que se le ordena legalmente y al mismo tiempo vamos a estar atentos, muy pendientes. Gracias, presidente. Pregúntale en segundo lugar cómo está la situación en materia de seguridad. Tamaulipas, presidente, pues incluso ya hay un reclamo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca que realmente el Estado no está apoyando a las entidades que no se envió a la Guardia Nacional a pesar de estos asesinatos que hubo de estas 15 personas que fueron masacradas y que sin embargo también el Estado el gobierno federal no está ni siquiera apoyando en las detenciones. Acá afuera está el gobernador también de Michoacán Silvano Auroles pidiendo audiencia con usted para entregarle las pruebas de que realmente el crimen organizado pues tuvo intromisión en las pasadas elecciones y pues dice que ya está el temor de que exista un narcoestado porque no se está atendiendo realmente a las entidades para poder si no bien declarar una guerra contra el crimen organizado pero sí no permitirles que sigan actuando. pues en los dos casos se trata de cuestiones judiciales y se tienen que ventilar en la fiscalía general ¿va a recibir a Silvano Auroles? no porque no me corresponde es un asunto que tiene que ver con las elecciones y para eso está el INE y está el tribunal electoral y si se trata de una acusación sobre un ilícito pues hay que acudir a la fiscalía entiendo que viene aquí porque pues quiere aprovechar de que están ustedes y no es poca cosa la mañanera ¿no? este todo lo que aquí ocurre es información ni noticia pero no es el lugar ayer recibí a tres gobernadores al gobernador de Chihuahua al gobernador de Morelos y al gobernador de Jalisco pero para tratar asuntos relacionados con programas para el desarrollo de esos estados no puedo yo estar aquí recibiendo a personas a autoridades para atender cuestiones electorales o acusaciones de tinte político electoral no me corresponde eso hay que cuidar la investidura presidencial hay que respetar la investidura presidencial presidente por último quisiera preguntarles a usted a las autoridades de salud ¿cómo está la recepción de los medicamentos oncológicos después después del día de ayer que hubo estas declaraciones un tanto desafortunadas criticadas por el subsecretario de salud que ha dicho que estos reclamos de las familias de las personas que han pedido estos tratamientos son utilizados de manera para golpear al gobierno más allá de lo político presidente quiero preguntarles de los 25 tipos de medicamentos que se necesitan ¿cuántos han llegado? quiero preguntarles ¿cuándo estarán todos? se hablaba de una semana eso ya pasó y no siguen los padres reclamando si ustedes han tenido reuniones ¿cuántas reuniones han sido con estos padres? y si está realmente fracasando esta compra consolidada a través de la organización de Naciones Unidas estamos adquiriendo todos los medicamentos todos y ya se va avanzando mucho en la compra consolidada de medicamentos todo esto se origina porque en el gobierno anterior había pues un monopolio que controlaba la venta de los medicamentos al gobierno un jugoso negocio de 100 mil millones de pesos habían tres distribuidoras que vendían 70 mil millones de pesos de medicinas pero además medicinas de mala calidad a precios elevadísimos estas empresas tenían y siguen teniendo respaldo de políticos de medios de comunicación entonces cuando decidimos que se iba a acabar la corrupción en la compra de medicinas así como decidimos acabar con el huachicol pues se lanzaron en contra nuestra y no han parado pero tampoco nosotros nos hemos detenido ya ven como somos perseverantes y ahora se están comprando los medicamentos en el extranjero para romper el monopolio y ya estamos a punto de lograrlo nos llevó tiempo porque tuvimos que enfrentar muchos obstáculos yo les comento nada más para que tengan este un referente de que el presidente Obama llevó a cabo una reforma de salud y terminó su mandato y le dieron marcha atrás a la reforma por los intereses creados de la industria farmacéutica de todo lo relacionado con las medicinas es exactamente lo mismo ya estamos consiguiendo todos los medicamentos hay medicamentos oncológicos que son mucho 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 muy difícil de conseguir de estos 25 que hablas cuando menos ya se se emociones los no 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 anonymous capacitación en temas ambientales, además de un vivero lúdico para que los pequeños conozcan los beneficios de sembrar y cuidar un árbol, trabajando por un San Juan bonito. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Tierra Noble, Curquilla, el desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de Ciudad, Casa Club, Lago Natural, Salón Privado, Capilla, Alberco Olímpica, Gimnasio, Sauna, Spa, Canchas Deportivas. ¡Decídete hoy! Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble y Curquilla. Enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. Que la creatividad no se queda en tu mente. Te espero todos los viernes a las 11 de la mañana por SM Radio. Ideas OK. Ere сразу después de todo. Ñe en Tierra Model Que la creatividad no se queda en tu mente. No se queda en tu mente. Hola, babyita, ¿cómo estás? Estoy muy contenta, nuevamente, de estar en tu programa. y que, bueno, con estas clases para todas las mujeres empoderadas, que queremos decir bien, vernos bien en las calles, en el trabajo, donde sea, donde tenemos que proyectar esa seguridad y esa actitud feminina, porque lo importante es sentirte bien desde adentro. Y bueno, con eso lo advercitamos anteriormente en las clases posadas, porque, bueno, nuestras rutinas tenemos que irlas mejorando para crear esa seguridad y caminar. Vengan y modelar, adquirimos esa autoestima para asumirla para todas las mujeres que quieren ser mejores. Hoy tengo la compañía de América. ¡Hola, América! Bueno, pavienta yo, no me cumple. Gracias, está bien toda la gente. América, ¿cómo estás? Sí, gracias. ¿Cómo se nos va a tocar todo lo que te enseñaron? Practicando, se me hagan cosas maravillosas. Ok, bueno, pues hoy te voy a tocar la parte del rostro. ¿Cómo tenemos que expresar en la cara, en el reflejo, en nuestra mirada? ¿Cómo observar para sentirnos mejor? Porque si yo me siento bien, los demás también. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, vamos a abrirse al espejo. Este ejercicio es muy simple porque lo pueden hacer en su casa a la hora que están solas, a la hora que se sientan cómodas, que no hay nadie, que están disfrutando de su casa. Pero les da muchas veces pena el verse al espejo. ¿Tú te vienes mucho al espejo? ¿Ahora no? Antes tú me veías. Y ahora que te ves, ¿qué dices? ¿Ves? Siente muy bien, muy grande, porque no se levanta a mí mismo, si sentiste pena. Sí, sentiste pena. ¿Ve qué ha venido en los ojos, amigas? No existo. Solamente tú estás viéndote ahí. Muy bien. A ver, abrimos más los ojos, y entramos a uno para proyectar todo lo que quiero yo expresar. ¿Qué me hace tu mirada, Marica? Profundidad. Profundidad. ¿Qué más? Emociones, cómo me siento. ¿Cómo te sientes? Perfecto. No me veas, no me veas. Síguete viendo. Hay veces que nos da pena que nos estén mirando y no aguantamos la mirada. Este es un momento de sentirnos esa seguridad, porque las mujeres, por eso muchas veces no dicen cierto respeto entre la pareja, entre el hombre, porque nos da un poquito la timidez, bajamos la mirada. No, siempre arriba esa mirada, porque va a reflejar que lo que yo diga y lo que te voy a decir es seriedad y todo en una parte simpática también, tampoco enojada, sino simplemente si yo siento en la mirada lo que quiero y me valoro, yo voy a predicar seguridad. 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 ¿Ok? Muy bien, América. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Aquí, la idea es, ahora sí, por favor, incorpora esto acá. La idea es que cuando tú estás mirando, abrima los ojos. América, te abrima los ojos así japoneses. ¿Te acordas? Así, chiquititos, chiquititos. Y se reía y se le perdía. Y ahora lo hemos logrado, que abrima los ojos, que sonrías más, porque era muy tímida. ¿Sí? Bastante. Y ahora estamos dobrando ese cabio para que te sientas mucho mejor a la mirada. Nos puedes mostrar un poquito de la piel para ver cómo. Actamos ahora otra vez con la mirada y vamos a notar la diferencia. Cómo debes de mirar, cómo debes de mirar, cómo debes de mirar, para sentirte más seguro con esa mirada. ¿Ok, Camila? ¿Ok? ¡Ay! Muy bien. Y vamos. ¡Oh! Bueno, por ahí es dormir un poquito. A ver, por favor, regresa. Eso es lo importante. No nada más modelar y de enojada, sino caminamos esa parte de ternura, con un poco de que me siento y me siento segura a mí misma. Vamos a concentrarnos en un poquito de reflejo, desde adentro, desde nuestra alma, para que dicta para toda la gente que nos quiere y nos va a dar. ¿Sí? Sí, muchas gracias, América. Nos vemos la próxima, porque luego se ve en caderas o en maravilladas con los temas. ¡Gracias, América! ¡Bye! ¡Vamos! ¡Gracias! Esta serie creada totalmente para Netflix, que no solo ha sido un hit con su primera, segunda y tercera, ahora ya también con la cuarta temporada, manteniendo el primer lugar ya por otra semana consecutiva. Entonces, ¿qué les puedo decir? Todos estábamos con el pendiente de qué va a pasar, porque una, ya no está este expósito, dos, ya no está Ana Paola, ¿con qué van a continuar este nuevo desenlace de historia? ¿Qué nuevos personajes van a traer? ¿Qué drama se va a crear? Porque realmente, si nos ponemos con ojo crítico, sabemos que élite funciona con un personaje que te cree drama, que te cree euforia y que definitivamente sea un giro total para todos los personajes involucrados. Y no nos quedamos para nada con mal sabor. Empezamos con no solo uno, no dos, no tres, no cuatro, sino cinco personajes importantes que se añaden a esta cuarta temporada, empezando por el nuevo director, que es el querido señor Benjamín, y viene acompañado de sus tres hijos, Patrick, Ari y Mencía. Ya cada uno irá viendo, de acuerdo a los capítulos, cómo se van desenvolviendo estos tres personajes que vayan. Tienen que mantener un perfil perfecto porque son hijos de los directores, pero cada uno tiene justamente su lado secreto, ¿no? Y además tenemos un personaje que es sacado de la realeza y de la realeza francesa. Entonces tenemos al personaje de Philip, que es justo un príncipe que llega a la escuela por una cuestión ahí de comportamiento en su país natal. Entonces lo mandan a esta, pues a esta preparatoria para que esté estudiando y se desenlaza. No, o sea, no un problema, no dos, no tres. Vamos a los puntos importantes. Realmente algo que se me hizo muy interesante es que pusieron enfoque, ya sabemos que son muy abiertos obviamente en sus relaciones, pero ahora tenemos un enfoque en una pareja lesbiana totalmente. Entonces, si me hizo algo, especialmente por ser todavía el mes del Gay Pride, del Pride, siento que es un punto a favor y supieron manejarla de la mejor forma. No quedé con disgusto, digamos, que dije, ay, lo exageraron. O sea, siento que fue muy natural este cambio. Tenemos también un trato importante al tema del acoso sexual o incluso de intentos de violación, ¿no? Que ya lo verán ahí con uno de los personajes importantes que estuvo en las temporadas pasadas. Que a mí me dejó realmente sorprendida que lo manejaran ya tan, no tan directo, no tan agresivo, digamos, para el espectador, pero sí con todos los movimientos que han estado pasando y con todas las víctimas que han, pues, levantado la voz. O sea, se me hizo una parte muy solidaria de esta serie ponerse, poner dentro de su trama algo que se relacione junto con este tema. Entonces, muchos puntos para esa situación. Tenemos la ruptura, ¿verdad?, de algunas parejas que no pensábamos que iban a romper, pero igual lo que me encantó es que mantenieron... Sabemos que es una serie que siempre va a mantener el drama al 100, ¿no? O sea, nunca va a haber algo coherente. Van a pasar cosas que tú te vas a decir, a ver, pero ¿cómo es que estos niños de 17 años van a estar haciendo estas tonterías? ¿Dónde están los papás, no? ¿Qué está pasando? Pero, pues, vaya, tenemos que tomar en cuenta, son las series, es más que nada ahí echar la producción y, pues, a todos nos engatusa porque nos encanta cómo nos lo manejan, ¿verdad? Lo que sí tengo que dar props es 100% a todo el detalle del vestuario, realmente todas las escenas de algunos eventos que se tienen dentro de la serie. Para mí eso ha sido un hit de ellos. En cuestión de gustos musicales, también nos presentan unos nuevos artistas que si se ponen, si paran bien la oreja, yo creo que pueden añadir buenas cosas a su repertorio de música y les va a fascinar. Es una temporada de ocho capítulos de aproximadamente 45 minutos cada uno. Tenemos un detalle igual. Empezamos justo con, como con las temporadas pasadas, de una situación que sucede con un cuerpo que se encuentra, pero no voy a decir más para que no les dé muchos spoilers. Y terminamos, obviamente, con el resultado de quién fue, cómo sucedió. En este caso sí nos llega a sorprender porque, pues, como saben, en las temporadas pasadas siempre había sido algún, alguien involucrado era alguno de los que estaba en la bolita de amigos y, en este caso, te deja completamente en 360 la persona responsable. Entonces, claro, es un programa totalmente para adolescentes. La podrían ver en familias y ya empezaron a ver las temporadas pasadas, pero, pues, a las papás y a las mamás no les va a gustar nada. Sí, sí. Siento que también puede ser algo padre para disfrutar con sus hijos. Entonces, definitivamente no apto para niños porque, pues, claro que te dan ciertas ideas que no nos gustaría que los pequeñines estuvieran viendo, ¿no? Especialmente por algunas escenas fuertes que se tienen, pero sobre todo, o sea, la terminan en un día. Realmente, ahora que estuvo lloviendo, me la pasé súper bien con unas palomitas, un detalle de bebida y no me di cuenta en qué momento terminé la serie. Entonces, vamos a darle el rating de, bueno, de estrellas justo de 1 al 10. Yo sí le voy a dar un 8 por el esfuerzo. O sea, sabemos que a mí me hubiera gustado un poquito más de sentimiento, de realmente un feeling verdadero en cuanto a la trama, pero sabemos a qué público está dirigido y también sabemos que no va para un Oscar, ¿no? Pero para hacer algo dirigido para Netflix queda perfecto, lo van a disfrutar. Echen un ojo porque si no, los spoilers van a aparecer por todos lados. Esa es la recomendación de esta semana y la siguiente. Los espero con sus comentarios, a ver si la vieron. Espero que pasen una súper semana y les mando un beso enorme. Pasen un gran día. ¡Suscríbete al canal! Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Soy Sara Rocha y te espero todos los viernes 10 de la mañana en Mamás SOS, donde vamos a compartir experiencias y consejos y todo lo que necesitas para disfrutar de ser mamá. Señoras y señores, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas, saludarles. Ya, martes, ni te casas ni te embarques. Hoy es 29, ¿verdad, chicos? Oigan, hoy llega a México. A partir de hoy se puede descargar el HBO Max. La nueva plataforma que viene a sustituir el HBO Go y todas esas cosas. Que es una de las plataformas, podríamos decir, de las más completas a nivel mundial por todo el contenido que siempre han estado acostumbrados a ofrecernos con los canales de HBO y todo eso. Bueno, pues hoy se nos hace y por fin podremos tener justamente el HBO Max. Esta plataforma que promete tener muchísimo, muchísimo, muchísimo contenido. Así que para que estemos pendientes. ¿Sabemos cuánto cuesta? Paco, tú siempre tienes todas las plataformas. Si un día quiere pedirle su clave y acceso para cualquier plataforma, Paco tiene Blim, Paco tiene Netflix, Disney Plus. ¿Qué? ¿También Junior? No manches. Es más, quien quiera ser como roomie de apps para... Pornhub, este... ¿qué más? Blim, Chiquitasexys.com ¿Cómo se llama la página, güey? No, 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 la de aquí de Querétaro. ¿La habitación? ¿La habitación? Sí, hay, hay, hay una página. Dígla, nada más, digo, no, no vamos a decir quién es el cliente. La boutique. La boutique. Oye, el otro día había una chica de, de, de la boutique. Oh, oh. Bueno. De todo tipo de aplicaciones, Paquito Junior aquí tiene todos los, todos los accesos, entonces, pues ya se la sabe, ya se la sabe. En el día de hoy tenemos un hashtag que dice, que dice, me pasó en el trabajo. ¿Qué te ha pasado en el trabajo? No, bueno. Me pasó en el trabajo. La neta, ¿dónde estábamos en, en, en Hechos AM en Terazteca? Pero era de la, que era como la segunda semana. Llego yo muy tranquilo, carnal. Me siento en el señor y que me quedo jetón. Pero en esas ocasiones, si agarras y llegas al señor y así, y hasta te acomodas. O sea, quién sabe cómo voy despertando como a las nueve, nueve y media de la mañana, ya se ha acabado todo. Los camarógrafos ya estaban, así, ya nos dan, entonces nos toca la guardia. Y yo así, ¿qué onda, güey? Y después me voy enterando de que durante el noticiero, pues hicieron favor de switcharme cuando estaba jetón. Y los espectáculos. Y yo, mira. Como con de la cu... Me la aplicaron. Me la aplicaron. Y luego que soy de sueño profundo, pues ya valió, ¿no? Dice el querido público, me pasó en el trabajo. Dice Mario Rosalara. Cuando era maestro, me llevaron a la prefectura porque no traía el uniforme. Porque según, no me veía como maestro y parecía alumno. Eso de ser baby face. Está cañón. Dice Alex Olmos, saca una foto de las copas. Cuando me dijeron, tómanos unas fotos con las copas en la mano, pues, en vez de tomar la general, nada más se acercó a las copas y, pues, cómper, ¿verdad? Gracias. Dice... Me pasó en el trabajo. Dice igual Alex Olmos. Correr atrás de la camioneta de Andrés Manuel López Obrador. Me agiteó un chingo. Parecía que mi alma se me iba. Y de hecho se nos fue. Dice Sugei Gómez. Me quedé dentro de una cámara realizando conteo de producto alimenticio en refrigeración. Y un compañero me encerró sin querer, sin percatarse que yo estaba adentro. Y cuando se cierra, las luces se apagan. Entonces, fueron momentos de terror por no encontrarme. ¡Qué barbaridad! ¡Me pasó en el trabajo! Me pasó en el trabajo. Compártenos, compártenos. Me pasó en el trabajo, Arturo Garrido. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Buenos días. ¡Ay, qué frisa ahí! Pero trae el café de Doña Cholita. ¡Ah! Eso es bueno, bien raro. Oye, me pasó en el trabajo. ¿Qué me pasó en el trabajo? Híjole, pues un montón de cosas en el litigio, en el medio de la abogacía. Nos pasan un chorro de cosas bien seguido, pero déjame. Ahorita, dame un segundito. Ahorita me acuerdo de algo. La empiezas a recordar. Déjale, me doy unos traguitos al café. ¡Ah! ¡No viene! ¡Con piquetirri! Oigan, por cierto, muchas gracias, amigo, por las atenciones el viernes. Hombre, al contrario. De super lupo. Este señor es un genio. Tú ya directo a Masterchef. A Masterchef. Sí, pero de conductor, director, ya. No, no, no por los participantes. No, amigo, no. Ok, ya directo. Ya directo al podio. Exactamente. Directo al podio. No, mis respetos. Muchas gracias. Increíble. Muchas gracias, un placer. De ahí ya vamos a sacar la ley de licuado. Ah, uy, uy. Unos licuaditos. Unos licuaditos. Es eso. Va a ser viernes de licuados. Viernes de licuados. Ya quedaron establecidos. De hecho, ya la Suprema Corte de Justicia. Ya se pronunció al respecto. Habló del cannabis y también habló de los licuados. Ley de licuado básico en esta vida. Oye, mi queridísimo Arturo, el día de ayer justamente, Pancho Domínguez, nuestro gobernador, amablemente salió a dar un discurso, un mensaje, en el cual anunciaba, Ay, que por cierto, oye, ¿de qué mal gusto, perdón con todo respeto, todas las especulaciones que dicen, va a renunciar el gobernador? ¿Cómo para qué? ¿Neta? O sea... Pues es que hay gente que no tiene nada que hacer. No, 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 ya no, no. O sea, no, 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 no. O sea, no. Eso es no estar informado. Pues hay gente que le gusta tirar tirria, ¿no? Si el gobernador quisiera renunciar, ¿tú crees que...? Oigan, voy a dar un anuncio para decir que me... No. Pues saca su anuncio y se va. Pues simplemente así ya lo hizo Peña Nieto, ¿no? Ya lo hizo Peña Nieto. Bueno, es que sí ha pasado, ¿eh? O sea... Acuérdate que con Calzada... Pero, pero, pero... Ah, bueno. Calzada se fue. ¿Pero es porque lo invitaron a...? ¿A retirarse amablemente? Ahí se al... No fue. Al gabinete axo, ¿no? Pues había como rumorcillos, ¿no? De que le interesaba mucho no estar presente para cuando entregaran las llaves de la casa. Claro, claro. ¿Quién sabe? ¿Qué quedó este señor? ¿Cómo se llama? ¿López Portillo? ¿Sí? ¿De qué? El que quedó en el lugar de Peca Calzada. Ah, sí, sí, López Portillo, creo. Sí, ¿no? Digo, se pegó... El que le dijo putarraco... Ajá. Ahí se acarán. Sí. Bueno. Sí. Este... Se quedó y... Ah, todos así de... Y este cuate lo pusieron... ¿Lo pusieron en el Salón Gobernadores? Ajá. ¿Y está la foto? Porque, pues... Me tocan mis... Catorce días. Sus cinco minutos de fama. Son mis catorce días y que pongan mi foto, ¿no? A Uigui. Duró un mes y le pusieron su fotote ahí en la... Duró un mes. Salón Gobernadores. ¿Qué tal? Mira. Está padre. Pancho, no nos vayas a hacer eso, por favor. Porque no... La línea del tiempo y vas a confundir a Thanos acá cuando venga a tronar el pantalete, ¿no? Que anuncie con tiempo. Oigan, bueno. Pues, precisamente, Pancho Domínguez el día de ayer emitió un... Un comunicado. Un comunicado en el cual dice que el Estado está sin deuda. Libre de deuda. Libre de deuda. Vamos a ver esto. Queretanas y queretanos. Hoy, 28 de junio del 2021, la deuda heredada al inicio de la presente administración por 1.144 millones de pesos está pagada al 100%. Querétaro será una de las dos únicas entidades federativas del país con deuda cero bancaria. Lo hicimos sin detener el gasto en obras y acciones, sin contratar deuda pública adicional, sin subir un solo peso de impuestos. Hoy las finanzas públicas de Querétaro son sanas. Con el mejor modelo de seguridad y justicia en el país. Con el liderazgo en la generación de empleos bien pagados. Con un hospital general que nos ubica como referente nacional en salud pública. Seguiremos trabajando para consolidar a Querétaro como orgullo de México. Creo yo, mensaje positivo. Claro. Regalazo para Mauricio Curi, ¿eh? Mejor no se lo pudo haber entregado. Tú sabes lo que gastas, mi hermano, aquí no se debe nada. Mejor no se lo pudo haber entregado, le estás diciendo, sabes que están las arcas limpias. Entonces, no hay deuda, deuda bancaria. Recordemos que la deuda, al final del día, la deuda es la... De hecho, de eso trata la columna esta semana. Ahora sí vamos a publicar. La deuda es la diferencia entre el déficit y los impuestos. ¿Qué es el déficit? El gasto corriente. El gasto que tiene el gobierno, cualquier gobierno, para obras públicas, para medicinas, carreteras, obras sociales, todo lo que el gobierno tiene que gastar para su cuenta corriente, también como nóminas. Todo lo que el gobierno, es el presupuesto del gobierno para la administración, ¿no? Y la diferencia entre lo que gasta y lo que reciben impuestos, esa será la deuda pública. Es normal, tampoco debe asustarnos, es normal que todos los gobiernos tienen deuda. Ok. Es normal. El chiste de una administración es que esté equilibrado, que haya una proporcionalidad, que esté controlado. Aquí lo está dejando, pues, en ceros, y eso, pues, evidentemente es muy positivo. Pero tampoco tendría como mucho problema tener un poquito de deuda. Es normal en cualquier gobierno. Entonces, pues, nada más, pues, una felicitación a... Un aplauso. A Querétaro. Sí, sí, sí. Sí se lo merece, porque al final del día está padre de que te entreguen también este... Qué lindo, mi hermano. Que le entreguen las cuentas en blanco, ¿no? Pues, ¿qué mejor arranque? Pues, sí. Mira, como ya lo decía hace un momento, qué mejor regalo en este momento de la vida poder recibir así el Estado. Habla bien del trabajo que se está realizando, habla bien de las intenciones también que hay, ¿no? Exactamente. Qué bueno, qué bueno por ellos. Muy bien. Qué bueno por ellos, la neta. Oigan, por otra parte, vámonos a los comentarios polémicos que se han generado por las declaraciones de Hugo López-Gatell. Vamos a ver esto y ahorita echamos tijera. Más allá de la epidemia de COVID, que también estamos viendo ahora como campaña de desinformación, es el tema del abasto de medicamentos. Claro. Ahí tenemos documentado que grupos de ciertos partidos políticos, los digo clara y abiertamente, el PRI y el PAN, donde tenemos exfuncionarios y funcionarias legisladores de esos dos partidos, que participaron en el jugoso negocio de la corrupción del abasto de medicamentos en administraciones pasadas. Ninguna sorpresa. El sexenio de Fox, el sexenio de Calderón, el sexenio de Peña Nieto. Y hoy están profundamente dolidos porque hemos cambiado la lógica de adquisición de medicamentos y hemos abierto al mercado mundial, quitando monopolios y oligopolios locales, donde ellos tenían una participación mayoritaria. Y entonces se agarraron de bandera algo que es socialmente muy sensible, que es la niñez y el cáncer, que irremediablemente es una enfermedad que está asociada con dolor humano y sufrimiento. Entonces crearon esta fórmula de los niños con cáncer que no tienen medicamentos. Esta mentira de que no tienen medicamentos es una mentira. Y digo, si cualquiera en la ciudadanía quisiera tener una constatación rápida, se podría hacer esta pregunta. ¿Por qué si los niños de México no tienen medicamentos, los niños que padecen cáncer, ¿por qué solo vemos a 20 personas haciendo manifestaciones, cerrando el aeropuerto? Son las mismas 20 personas desde que empezó el sexenio. Aquí me gustaría hacer, aprovechar para hacer una especie de alerta, o por lo menos que quede registrado. Este tipo de generación de narrativas de golpe, a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe, golpe. Sí, claro. Golpe de Estado. Sí, claro. Por supuesto. Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, de los grupos de derecha internacionales, que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. Sí, consideramos que es, francamente, una táctica o estrategia de guerra psicológica. Guerra psicológica frente a un gobierno que claramente tiene una vocación social, que ha decidido transformar el régimen de privilegios y que los grupos de interés nacionales y globales, que son los grandes propietarios del dinero, están buscando cómo pueden crear una consigna suficientemente persuasiva para incitar una revuelta puente. Desafortunadísimos comentarios. Muy desafortunados. Coincido contigo. O sea, creo que... ¿Ni es el tema? Aparte que es un tema indefendible. Perdóname, pero el que no tengan medicamentos para los niños con cáncer... Y no solamente... El problema no es solamente que no tienen medicamentos para los niños con cáncer. No tienen medicamentos para nadie. Vamos a pensar que fuera, dice Gatel, pues nada más hay 20 personas, aunque fuera uno. Es un tema muy sensible. Es un tema demasiado sensible como para que se toque... Oye, acusando que los padres de los niños con cáncer son golpistas, hay que tener muy mal corazón para hacer ese tipo de comentarios. Y lo que comentábamos, yo creo que López Gatel se convirtió de un científico a un político y un político muy malo. Creo que si fue como que la consigna, muy mal aterrizada, muy mal bajada, el señor creo que se arriesga a perder todo tipo de credibilidad por un tipo de comentario así. O sea, acuérdate que es científico. Como científico de alguna manera le... tiene un peso en su opinión. La educación que tiene, le dio peso. Querido Cristian, en el momento que se pone a decir que el presidente no es fuerza de contagio, sino es fuerza moral, o sea, perdes toda credibilidad como científico. Sí, coincido. No, tienes razón. O sea, o sea, por Dios. Y ahorita diciendo que los padres de los niños con cáncer son golpistas. O sea, sí, afortunadamente en mi familia no tenemos esa situación. Pero me quiero poner en los zapatos de todos los padres que tienen hijos que tienen cáncer o que están pasando por esta enfermedad. Lo terrible que debe ser. O sea, la parte del cáncer tiene momentos, yo entiendo, que tienes que atenderlos con mucha precisión. Que te voy a decir algo. Tengo un caso en este momento cercano de tema de cáncer. Conozco personas con tema de cáncer y que se han atendido en lugares públicos. Les han dado el servicio. No puedo decir que todo está totalmente mal. Por algo se están manifestando. Algo hay mal. Y hay que escucharlos y hay que voltear a verlos. No tengo la experiencia de estar con un papá que está desesperado en este momento. Pero supongo de ser un tema muy sensible, muy doloroso. Claro. Porque sí, creo que ahí sí todos hemos tenido el caso de alguien cercano que se puso mal y se va. Y te duele. Claro. Te afecta. Porque es una persona que es parte de tu vida. Es una persona que te mueve, ¿sabes? Pero, amigo, no van estos comentarios. Son dolorosos. Son dolorosos para quienes son víctimas de un problema de cáncer. Son dolorosos para una sociedad mexicana en este momento que está aturdida con políticos de medio pelo. Con políticos que no están comprometidos con un país, que solamente hay un interés personal y un interés económico. Y aparte que es una posición injustificable. Esto no están peleando porque tengan una semana sin medicamento. Sí, ¿no? Creo que ya pasó el año, ¿eh? Mira, te platico el caso de Joseph, de Joseph Saravia, que me tocó cubrir aquí en Querétaro. Es un niño que, Lupillo Rivera, es el niño tiene 13 años, de los cuales 9, lleva con cáncer. Híjole. Llevaba. Lupillo Rivera hace una cooperacha para poderle pagar. Pero el niño venía con un tema de la cobertura del seguro popular. Que cuando lo quitan, le quitan, llega al hito y le dicen, pues es que tú eres de los del seguro popular. El que quitó AMLO. Ah, entonces, este, pues, pues no. No aplica. No aplicas. Afortunadamente los directivos de hito que me consta, que es una institución que muchos han señalado. De que, ah, lavan dinero de ahí, este, evaden impuestos y tal. No. Me consta que es un hospital que se ha dedicado a salvar vidas. Me consta. Mira, y aunque así fuera. Y aunque así, o sea, vale más. Pero lo hacen. Vale más la vida de los niños que tienen que todo el dinero que puedan lavar. ¿Y qué crees, amigo? Que a Joseph, o sea, el hospital decide, decide operarlo cuando ya no le correspondía. O sea, absorben la responsabilidad. Y dices, híjole, algo está fallando. Algo está fallando. Y algo se tiene que atender. Porque no podemos dejar tampoco. El gobierno creo que tampoco debe dejar morir a la gente. Considero hecho. Pero bueno, está el tema en la mesa, ¿no? Señoras y señores, ¿nos vamos a una pausa? ¿Sí? Vámonos a una pausa. Regresamos aquí en la Dismañaniri. Nuevo Centro de Cultura Ambiental. Recibirá aparatos electrónicos en desuso, pilas desechables, medicamentos caducos y aceite de cocina usado. Tendrá un foro al aire libre para la capacitación en temas ambientales. Además de un vivero lúdico para que los pequeños conozcan los beneficios de sembrar y cuidar un árbol. Trabajando por un San Juan bonito. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Soy Mónica B. Y te quiero invitar a que veas el programa El Poder del Ser. Donde te compartimos temas de autoconocimiento, conciencia, liberación emocional, sanación y temas holísticos. Todos los jueves a las 12 en punto por SM Radio. Enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. ¡Gracias! 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 Ya regresamos, ya regresamos Aquí en la dismañanini Oye, vamos a ver estas imágenes Arturito, por favor Platícanos En un restaurante de Colima Donde el oleaje se pone un poquito bravo El mar se pone un poquito bravo Un sustazo ahí a los comensales ¿Cuánto dura el video? Pues nada más, ahí viene Y todavía la gente sacando su cámara 40, 45 segundos, o sea, bueno Es que solo en México, güey, o sea O sea Bañada, les tocó bañada Pero mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene La otra, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cuánto dura? ¿40, 45? 45 45 segundos De mayor susto Para todos los que estaban ahí, o sea Hay que recordar que estamos en temporada Empezó la, eh, eh La cara así Está tremendo Está tremendo No manches O sea No, yo veo eso y empiezo a correr Vas a decir que qué payaso Pero Cuando, cuando me toque ir al mar Por cierto, me toque ir al mar En, en un mes Ah No voy a Mazatlán, amigo Y fíjate Vamos a hacer una cobertura otra vez Por allá ¡Otra vez! Mazatlán, mira ¡Otra vez! Bueno Cuando, cuando voy a Mazatlán O a un lugar con playa En la noche estoy dormido Y escucho las horas Y yo ¿Y si llegó un tsunami? Te lo juro, eh Me pasa Es complicado Porque los tsunamis Sí, lo normalmente avisan Con mucha anticipación Dependiendo de dónde está La, la, la falla Claro, claro La falla Pero hay veces que tarda Horas, eh En llegar Precisamente porque Amigo, pero con estas solotas No, estas no Es, es este De, de temporada de huracán, ¿no? Sí Empezó con este Este, ¿cómo se llama? Este huracán Que empezó Con el ¿Qué? El huracán que está ahorita Este Ay Enrique Enrique Peña Nieto Y sí, viene a ser un cagadero Es un cagadero O sea, el cagadero que hizo Ahí está O sea, sí, no, no, no Yo, yo Yo sí le tengo mucho respeto Al, al Al mar Al mar Es que tiene Es que tenerle respeto al mar O sea, el mar Una vez lo reté Y no me fue bien A nadie Una vez lo reté Andaba yo bebiendo Unas cosas En Mazatlán Justamente Unas bebidas llamadas Vámonos recio Ok Pero empezamos a beberlas A las 10 de la mañana A las 11 y media Ok Andaban, pero Yo estaba en conexión con Dios ¿Eh? O sea, sino yo Juraba que levitaba Mi hermano En el Nirvana Parecía yo como Paquita En concierto O sea, tú la ves con los besitos Parece que está levitando Yo también iba así Y que me meto al mar Ajá Pero mi hermano Yo en ese entonces No sabía nadar Ah, no, bueno Yo dije No, voy a aprender Pero si puedo Bueno No me ha sentido La revolcada Ya ves, cuando yo regreso en sí Estaban los rescatistas Que amablemente Estaban recogiéndome Pero, pero De ahí Es tenerle Demasiado respeto Sí, a mí Pasó un par de veces Mazatlán Yo soy de Mazatlán Entonces Ok Una vez estaba Estaba nadando ahí Por Por Valentinos Por la playa de Valentinos Y este Pero traía un more Entonces Pero pues dije También se me hizo como buena idea Agarrar y Tratar de buscar De agarrar la ola más atrás ¿No? Un hombre Me arrastró O sea No me iba a ahogar Porque pues traía la tabla ¿No? Pero al final del día Sí me Sí me dio una Un sustazo Porque pues ya no podía salir Tenía toda la espalda quemada Tuvieron Tuvo que entrar un Un este Salvavidas A por mí Y pues bueno La experiencia El mar no No es No es cualquier cosa ¿Eh? No No es cualquier cosa Fíjate que una vez Iba de Mazatlán Precisamente A La Paz Y nos fuimos En un ferry El ferry es este barquito Que no es tan chiquito Pero Bueno chiquito Ferry el de Ferri el ornitor No Otro Que te lleva de Mazatlán A Creo que se llama Tomolo Tomolo Cerca de La Paz Ok Entonces te hace El viajecito Y dura toda la noche Ok Cuando Dejas de ver El puerto Que ya estás como que Volteas para todos lados Y ves puro mar Te sientes Pero híjole Chiquitito 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 Te da una como angustia De pensar que Entre tú Y la próxima costa Hay muchas brazadas Y tiburones Y toda la cosa Sí Entonces sí Sí se pone como que Ey Manita Fíjate que yo La experiencia que tuve De nadar en mar abierto No fue la mejor Yo no creo Yo no creo que la mimaría No 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 fue la mejor No No O sea Sí la disfruté Tengo que aceptarlo Pero Pero fue Es que el mar da miedo Da miedo No pero psicológicamente O sea Sí 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 Así me dice así Yo siento que va a salir El kraken O una cosa así No deja de eso amigo Es que te metes a mar abierto Y si no dominas El nado Bien Te recuerdo que cuando Nadamos en alberca Terminas en Haití O sea No Pero Estás en alberca Bajas tus piecitos Y tocas piso Y tocas claro Y eso te da una Sensación de tranquilidad Seguridad Sientes que te ahogas Y sales y Rápido ¿no? Claro Pero en el mar No hay piso No Entonces La experiencia Para mí al menos Si fue catastrófica Porque Para empezar Mi aviento O sea Si te dice Ahí dice ¡Fuuu! No No mi hermano No 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 Fíjate que tengo una amiga Que es triatlonista ¿no? En el SP Le mandamos muchos saludos Ok Saludos Este Y me platicaba eso Precisamente Que cuando a ella le toca Nadar O sea La parte de mar Que si le da como mucha Prensión Este Eso es como que Nadar rápido Para que ya Salir Ya Acabe esta parte Sí O sea Porque si le causa Prensión Y en cuanto a experiencia Tiene ella en eso ¿no? Y aún así Este Le causa como cosilla Moraleja Si estás ubicando Que la Tincho la viene No te quedes viendo Corre Si salte No es normal Una ola Si estás acostumbrado A ver el mar Así como Mira lo lejos Pero de repente ves que la ola Súpera el tamaño de la ventana Sí Güey Corre Si es un tsunami O algo No es normal Que una pared de agua Corra hacia ti Sí No Exacto Si la pared de agua Corre hacia ti Corre 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 Y reza Reza porque no sea un tsunami Porque no te alcanza Dice Me pasó en el trabajo Bueno a mí no Al primo de un amigo Yo ni secretaria tengo Si amor Tengo un problema No digas tengo Di Tenemos Tus problemas Son mías Ok Nuestra secretaria va a tener Un hijo nuestro Me pasó en el trabajo Tener un equipo de trabajo Unido Me dijiste que este equipo De trabajo era un nido Un nido de ojetes Ay Dios mío Bueno Nos tenemos que ir a pausa Queridos amigos compañeros Otra vez nos da tiempo De una notita más ¿Sí? Vámonos Una notita más mi hermano Vámonos Se va Florencia Serranía Bueno que hasta que Mira que Se tardaron Debuto y despedida ¿No? Hasta que la conocimos Se habían tardado Hasta que la conocimos El día de hoy Queremos agradecerle todo su empeño Y trabajo A la doctora Florencia Serranía Directora Del Metro De la Ciudad de México El sistema de transporte Colectivo Metro Este esfuerzo Y empeño Que ha puesto En el Metro La Ciudad de México Y a partir de El día de hoy Toma posesión De la dirección Del sistema de transporte Colectivo Metro El ingeniero Guillermo Calderón Aguilera Él es especialista En gestión De proyectos Y procesos Especializado En implementación Y operación De sistemas De transporte urbano Ha trabajado Durante quince años En distintos proyectos De transporte público De la ciudad Él entró Al gobierno De la Ciudad de México Cuando fui Secretaria En medio ambiente Como director general De gestión De riesgos Y después Como director De Metrobús Entre el dos mil dieciocho Y el dos mil veintiuno Se ha desempeñado Como director general Del servicio De transportes eléctricos De la Ciudad de México Donde impulsó El resurgimiento De la empresa Y de la electromovilidad En el transporte público Con los distintos Trolebuses Y la renovación De la vía Del tren ligero Destaca Su actividad profesional Al haber sido Director general De Metrobús Por más de trece años Y algunas otras Acciones Que ha desempeñado Es un Servidor público Honesto Que va a estar Hoy Al frente Del sistema De transporte Colectivo Metro Oigan A ver Esta señora Que no se vio Nunca Le tocaron Tres accidentes Fuertes 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 Durante su administración Desde que empezó El choque del metro Tacubaya Que hubo choque de El incendio El incendio El incendio El incendio De los Cómo se llama El cerebro del metro Ajá Y la línea 12 O sea Todos con ella Oye Oye Pero O sea Ya que Y las Lo del accidente De lo que se quemó El edificio Ajá Y no crees que Las cosas estaban Lo suficientemente Viejas Sin falta De mantenimiento Como para que Sucediera una tragedia Si están Viejas El metro Es viejísimo O sea Pero Mucho Y ya lo hemos comentado Muchas veces La falta De mantenimiento De cualquier cosa De cualquier cosa De tu computadora De un reloj De un auto La falta De mantenimiento Ocasiona Todo este tipo Todo este tipo De desastres Ajá El incendio Seguramente También fue falta De mantenimiento Porque pues Los cables Pueden haber estado Ya muy este Dañados El aislante Ya Ya no era efectivo Y el calentamiento Fue lo suficientemente Importante Como para Suenar un cortocircuito Y explotar ahí Algo Claro Por otro lado El choque De los trenes Pues nada más Te refleja Que hubo Hay una negligencia Alguna falta De pericia Entre los operadores Porque como puedes No puedes no saber Que tienes Dos trenes En la misma vía En sentido contrario O sea Para empezar Y esta señora ¿Cómo? Esta señora No solamente dijo Que era No solamente dijo Que ella solo era La directora del metro También nos dijo Que era la directora De mantenimiento O la encargada De mantenimiento Algo así dijo Y ahorita Con este tema De los peritajes Donde salen Que fue falta De mantenimiento Fue falta De mantenimiento Digo Se habían tardado Creo Creo que Claudia Sheinbaum Si hubiese sido Inteligente Desde el primer día Vas para afuera Pero sabes Eso tiene Este gobierno Este gobierno Morenista Protege A capa Y espada A sus integrantes O sea No los deja Caerse No los No los confronta La opinión pública Los arropa Y los deja En conchita Bueno Tenemos a Salgado Macedonia Acusado de violación Y que hicieron Protegerlo Hugo López-Gatell En este momento Hugo López-Gatell Que ha sido Bueno Más que polémico Tenemos a esta señora Serranía Que después de tres O sea Tuvo que Tuvieron que pasar Tres catástrofes El mismísimo Marcelo Ebrard Marcelo Ebrard Que Marcelo Ebrard Yo siento que si Lo están dejando solito Yo siento que si Lo van a dejar pagar Los platos rotos Porque es al único Que le pueden Achacar Bueno Al único que quiere El presidente Que se le achaque Alguna responsabilidad Lo de la línea 12 Porque No quiere que Eso le afecte A Schenbaum Y a alguien Le tiene que tocar Alguien tiene que ser El culpable Schenbaum para presidente Sí Efectivamente Perdón ¿Alguien escuchó algo? Nada Schenbaum para presidente Entonces Esa es la bronca Tenemos un Un presidente Que está protegiendo Precisamente A Schenbaum Y que está dejando Que Ebrard Pague los platos rotos No sé Lamentable Lo bueno de Lamentable la tardanza No, no, no Es inexcusable Inexcusable No hay No hay razón Más que Pues protegerla Ahora Lo bueno de todo Es que este señor Este Calderón Sí trae un perfil Mucho más adecuado Para cubrir el puesto Sí Lo estaban entrevistando En la mañana Y la verdad Trae experiencia Y aparte que es una persona Que está preparada Precisamente Para el tema de Infraestructura De creación de infraestructura Y creo yo Por los Las credenciales Que presenta Que va a ser Un cambio Bastante positivo Y que incluso Podría agilizar El El ¿Cómo se llama? Que se reaperture La línea 12 Lo más pronto posible Que ya dijeron Que un año Que les va a colgar Sí Un rato Sí, sí, sí Ya Este López Obrador Ya anunció Que iba a ser Por lo menos un año Y también este ingeniero Que es que aparte Raro es químico Pero también dijo Que ya Más o menos Están en ese tiempo estimado Vamos a ver Qué pasa Qué sucede Tarde o no Me pasó En el trabajo Vámonos Una pausa A ver Que se Y pira A su rico Nuevo Centro De Escultura Ambiental Recibirá Aparatos electrónicos En desuso Pilas desechables Medicamentos caducos Y aceite de cocina Usado Tendrá un foro Al aire libre Para la capacitación En temas ambientales Además De un vivero lúdico Para que los pequeños Conozcan los beneficios De sembrar Y cuidar un árbol Trabajando Por un San Juan bonito Presidencia Municipal De San Juan del Río Este programa es público Y queda prohibido Su uso Para fines partidistas Y o de promoción personal Soy Mónica B Y te quiero invitar A que veas el programa El Poder del Ser Donde te compartimos Temas de autoconocimiento Conciencia Liberación emocional Sanación Y temas holísticos Todos los jueves A las 12 en punto Por SM Radio Enlace dedicado De hasta 10 gigas por segundo Con INTC El mejor internet Para las mejores empresas Contrata al 442-628-0000 Pintuco 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez le dije a mi jefe, me dice, oye, vete al... Yo estaba estudiando y trabajando, empezando la carrera, ¿no? Y me dice, necesito que vayas al banco, cobres esto. Oiga, jefe, pero hay mucha gente. Se me queda viendo, ¿y eso qué? Ve. Y yo me quedé y dije, pues sí es cierto, entonces nos tengo que ir. Y me dio un mochorno después y dije, pues qué, ha de pensar mal de mí, o sea, que no quería ir, ¿no? Oiga, a ver, dice aquí el público, dice, María Guadalupe Zúñiga Vargas, dice una canción. Me dejaron sin querer encerrada y todos se fueron. Y como no tenía llaves de la oficina, me puse a hablarles a todos mis compañeros para que se fueran a abrir. Y todos llegaron al mismo tiempo a abrirme. Lo hizo hacer con comida y agua. Mira, qué solidarios. ¿Cuántos días lo habrán dejado? ¿Cómo trabajan los separos? Eso me suena a decir, 25 días después. Dice Mario Rosa, cuando era maestro me llevaron a la prefectura porque no traía el uniforme. Porque según yo no me veía como maestro y parecía alumno. Ah, tan joven. Qué triste su caso, ¿eh? Bueno, aquel entonces todavía la carrera de maestro la hacías con la preparatoria, ¿no? Con la secundaria. Con la secundaria. En la secundaria brincabas a la carrera de maestros. Sí, creo que sí. Sí, a la normal, a la normal. A la normal, ¿no? Oye, mira, dice Liz Galván. La vez que destapé una coca congelada en el despacho y explotó por toda la oficina. Opa, ouch. Si Guadalupe Pío, uf, no acabaría. Participa con nosotros. Me pasó en el trabajo. Con el hashtag me pasó en el trabajo. Platícanos tu anécdota, tu experiencia. Alejandro, adelante. Pues, muchas gracias con la encomienda que me dices de poder seguir informando a la gente de la actividad municipal. Ya lo hemos platicado con un par de ocasiones anteriores. Pero, bueno, recordarlo creo que no sobra y al contrario ayuda mucho. Todavía seguimos con el tema esta de la pandemia y que hay mucha gente que todavía requiere de un cierto apoyo. Principalmente cuando tiene escasez de recursos o que aquellos recursos que si por sí eran pocos, pues ahora con la pandemia no se han podido recuperar. Están pagando deudas seguramente porque le pidieron prestado a la familia. Porque, este, pues por alguna razón o porque todavía no tienen el trabajo que antes tenían. Estamos todavía con el programa del comedor en la calle. Y esto lo estamos realizando en casi todas las delegaciones. Sí, sí, la verdad es que... Ya se retomó. Pues mira, se mantuvo porque como era un tema de primera necesidad y que se pudo complementar con la ley que no se publicitó como así lo marca la ley electoral, pues se mantuvo todo el año a pesar de lo que era el tema de las elecciones. Pues no se publicitaba en las redes sociales ni en los medios de comunicación, pero sí a través de la ciudadanía y de los líderes. Así que seguimos con este programa y por lo menos estará de aquí a agosto de este año y ya veremos con la nueva administración si continúa este programa que creo que es necesario para aquella gente, Arturo... Yo no conozco el programa. ...que estábamos, este, que estamos haciendo. Pues mira, en mayo, este, por ahí con la ayuda de algunos benefactores empresarios, se acercaron y dijeron, oigan, pues nosotros hemos recibido mucho de nuestros clientes y hoy que la están pasando mal, es en mayo del año pasado que empezó la pandemia, este, queremos regresarles algo. Y luego ponemos carne, tanto de pollo, de puerco, de res, chicharrón, nomás consigan la cocina y consigan quien pueda aportar la verdura y todo ese tipo de complementos. Y en una semana nos pusimos de acuerdo con Arturo Torres, que es el Secretario de Desarrollo Social, y en el Centro Comunitario de Pigmenio y González, que está allá por la UTEC, colocamos el primer comedor municipal y de ahí se desprendió al mes siguiente que en todas las delegaciones se hiciera y la verdad es que la gente se ha ayudado mucho con esto para poder ir por tres raciones o hasta cuatro raciones de diferentes alimentos para que todos los días de lunes a viernes pudiera tener algún alimento que pueda complementar también con lo que pueda tener en casa. Y ya sea que lo use para la comida, para la cena, para el desayuno, depende del número de integrantes que sean. ¿A quién está enfocado el programa, Ale? Está abierto a todo público, a todos aquellos que sientan la necesidad de poderlo requerir. Lo único que se pide, por supuesto, es un comprobante de domicilio y una identificación para saber qué es de la delegación correspondiente, hoy que ya se abrió a todas las delegaciones de hace un año. ¿Y llevan sus...? Sí, cada quien lleva su recipiente. Ahora sí que lleva su topper. Ahora sí que lleva tu topper porque te vamos a dar hasta para allá. ¡No! De hecho, el concepto es que es para llevar, o sea, no se sirve ahí por higiene, por supuesto, y para que lo puedan compartir con su familia. Es lo importante, ¿no? Sí, y cada familia llegaba al principio del programa es, a ver, yo creo que quiero tantos porque somos tantos y confiamos en la gente. Te quiero decir algo. ¿Quieres eso? O sea, es de buena fe. Sí, por supuesto, es de buena fe. Sabes que somos cuatro en mi casa. Gratuito y a todo público que quiera llegar. Yo te quiero decir algo. Sí. A mí me tocó algún día conocer una familia, lamentablemente había fallecido mamá y papá y solamente se quedaron los hermanos. Y esto que hacen ustedes es realmente algo padrísimo porque ellos tenían una regla. Lleva, trono, relampague, se esperaban a las seis de la tarde para comer juntos. Juntos, claro. Qué padre. Y esta acción junta a una familia. Así es, sí, por supuesto, claro. Y es algo, es una acción que a lo mejor inconscientemente, no lo he pasado por aquí, pero realmente es algo que se logra. Así es. Juntar, tú en una comida juntas a una familia, juntas amigos, juntas a X actividad. Invites a gente que tiene muchos años de no ver. Exacto. También, ¿no? Por eso es un motivo, la comida es un motivo. Y que dices, oye, tengo la oportunidad de, ahora sí, y de ahí del famoso hecho compartir el pan y la sal, que es una muy buena acción. Es algo que yo creo que también se agradece, ¿no? Y este comentario que haces, quiero compartirles, Arturo Cristian, que no sabíamos realmente de la dimensión. Teníamos miedo de que la gente no reaccionara, que dijera, ay, desconfío y eso. La verdad que desde el primer día tuvimos una gran audiencia o asistencia de gente que requería y se sumó, por supuesto, con la confianza que nos tenían como autoridades. Y la verdad, te les quiero decir, o sea, escuchabas cada testimonio de señoras, de señores, llorando de que decían, qué bueno que lo están haciendo porque es mi única opción que tengo para poder llevar algo a mi casa. Oye, qué padre. Si no, no podría llevar, mejor no es en todos los casos, pero sí en los que podemos escuchar. En cualquier caso es un apoyo, ¿no? Así es. Importantísimo. Y es lo que te iba a comentar o preguntar, este, ¿no se ha difundido mucho? Porque yo, por ejemplo, yo no conocía el programa, este, pero habrá mucha gente que igual no lo conozca o no sé cómo lo están. Fíjate que afortunadamente, casi en todos los casos en la actualidad, se acaba. A veces hasta nos falta. Ok. Entonces, hemos usado las redes ciudadanas, el WhatsApp, este, pero también... Y el boca a boca también. El representante de colonos que tenemos muy bien ubicados y él se encarga de difundirlo en sus WhatsApp y entonces, pues, tenemos una asistencia interesante. Me gustaría, si me lo permiten, compartir en las delegaciones que ahorita están para que la gente que nos esté viendo y escuchando puedan asistir en todo caso. Repito, no se pide más requisito que su credencial de lector o identificación. Comprobante de domicilio. Comprobante de domicilio. Una identificación que traiga su fotografía. Y si la credencial de lector trae el domicilio, ¿ya nada más esa o de todas las dos cosas? Las dos cosas, sí. Así es. Si la identificación no corresponde al domicilio, con el comprobante de domicilio es suficiente. Ok. Sí, en Hércules, en la delegación Cayetano Rubio, está en la plaza artículo 123 del lunes 7, que ya estuvo, o sea, ya pasó, al 2 de julio. Al 2 de julio. O sea, para pasado mañana, ahí estarán todavía a las 12 horas y hasta que se termine. Ok. Repito, en Hércules, en la plaza artículo 123, ahí estarán, hasta el 2 de julio y la próxima semana, si me lo permiten, les doy las nuevas fechas. Para, este, la de Carrillo Puerto, va a estar del viernes, del lunes 28 al 2 de julio también, a las 12.30. También tenemos en la delegación Santa Rosa Jauregui, está en la ex hacienda Santa Rosa, frente a la iglesia, a partir de la 1 de la tarde, también podrán estar hasta el 2 de julio. Hasta el 2 de julio. Ahí estarán, para que puedan asistir, como lo dijo Cristian, lleven sus comerciantes que dijo, toppers, o contenedores, o recipientes, lleven hasta cuatro para poderles dar y depende del número de personas que tengan en su familia, con mucho gusto se los, se les otorgará. Perfecto. Entonces, la información del día de hoy. Ahí, en el pingüino González, por supuesto. Oye. Estamos en San Pedro de los Arcos, del 21 al 25, bueno, del 28 al 2 de julio también, estaremos ahí en San Pedro de los Arcos, donde está a un ladito de la iglesia, ahí estaremos otorgando también los alimentos, del 28 de junio al 2 de julio. Ok, pues ahí estuvo, ahí está la información. No, pues muchas gracias por este espacio para difundir los programas que existen y que se pueda seguir apoyando a la gente. Oye, y hay que destacar algo, este programa, ¿tú lo presentaste? Pues tuvimos la... Así que un aplauso para ti. Ah, muchas gracias. Venga. La verdad, el aplauso es para el asesor de Arturo hace ratito, que el benefactor se acercó por iniciativa propia, me dijo Alejandro, este, me han dado mucho los queretanos, son mis clientes, quiero regresarles algo, voy a donar durante un mes, este, estos alimentos. Y entonces ya se cocinaron, conseguimos voluntarios, conseguimos la cocina del Centro Cultural de Primero González, con la voluntad del alcalde Luis y de Arturo Torres, del Secretario de Desarrollo, hicimos un gran equipo, y ahí desprendió un mes después, cuando ya se iba a acabar el apoyo del benefactor, pues que se diera en todo el municipio por parte del DIF municipal y la presidencia municipal. Que es maravilloso. Sí, que padre. Realmente, sí, y sí le cambias el día a una persona. Mucho, muchísimo. Insisto, y más en esa hora para hacer una comida, este, el que juntes a tu familia. Así es. Oigan, vénganse, vamos a comer todos, es padrísimo, es un ambiente que definitivamente... Y en estos momentos tan difíciles también. Sí, programas que sí ayudan a la gente, ¿verdad?, que llegan directo, está padre. Sí ayudan, sí ayudan, ya se ayudan. Ya hablaremos de otros en ocho días, si me lo permiten. Claro que sí, no, por supuesto. Oye, con el tema de lluvias, ¿cómo van? ¿Todo bien? Fíjate que nos ha tratado bien estos dos últimos días, hace tres en la delegación Carrillo-Puerto sí tuvimos algunas contingencias, pero que se atendió por parte de Obras Públicas, Servicios Públicos Municipales, por supuesto la delegación y algunas delegaciones también aportamos y vamos de manera solidaria a apoyarlos, por supuesto nuestra obligación. Pero de ahí en fuera, ayer y antier, muy bien nos ha tratado, lo escucho con familiares, amigos, que ojalá lluviera en esta temporada así, o sea, no tan fuerte y no tan rápido, con resos cúbicos que llueve tan rápido, porque bueno, pues no hay ninguna ciudad en el mundo que aguante una tormenta tan difícil, ¿no? No, pero yo digo que necesitamos, como dice Alejandro, buenas lluvias, este como... Dios, qué padre que la pudiéramos regular. Y ojo. Pero tenemos tres años de sequía. Pero también tomemos algo en cuenta, querido público, no hay que ser cochinos. Sí, 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 sí. En serio, a mí me da coraje. Sí, ayúdenos. De repente ves que empieza el agua y le ves un montón de plástico tapando. Las alcantarillas. Obvio, en algún momento se iba a taponear si había tanta porquería en la calle. Querétaro es una de las ciudades que si por algo, o sea, que a veces que tenemos los botecitos estos a cada paso. Claro. Tíralo ahí. Exacto. Cultura. Déjame comentarte algo más dramático. Hace ocho días que me permitieron hacer el enlace por Zoom, se nos había hecho un socavón, pero provocado, porque la red principal del drenaje tuvo dos problemas. Uno, que se había saturado de cosas que no tienes ni idea que tiran de las casas. Luego dicen, hasta pañales era lo mínimo que había. O sea, había otras cosas que mejor no se pueden contar, pero en verdad tiran tantas cosas ahí que provocan, y no necesariamente los vecinos de ahí, sino que yo digo aguas arriba, porque pues hay una pendiente y viene a hacer un tope. Ahí en la colonia de Sabino, en la calle El Platón. Y exactamente ahí donde se hizo, abajito viene la otra red que es transversal y entonces pues como se va juntando las cosas. Y al final del día, la cochinada de uno todo suma y también se hace un relajo. Sí, sí. Entonces digo, no queremos satanizar el tema, pero pues también es un poco de cultura desde casa. Conciencia. A no estar tirando tanta porquería en la calle. Sí, claro. Hay áreas, hay horarios en los que pasa la basura. Pero ni siquiera en la calle, en la propia casa, porque a ver, hay trapos de la cocina que están ahí, pues ¿dónde lo tiran? Pues desde la casa. O sea, estamos lamentablemente ayudando a que se ensorben nuestras redes principales del drenaje. Ya bastante, el drenaje lleva con toda la porquería que tira cuando va al baño, ahora ya aparte aviéntale el trapo, el pañal y todo. No. Otra petición también, porque luego suele pasar, en los drenes van y nos tiran escombro. Ah, sí. Tienen animales muertos. O sea, eso la verdad es, yo sí diría que es criminal, porque no le nos sucede seguramente al que lo va a hacer, sino a vecinos de más abajo de otro lugar, pero porque se los lleva el agua y luego adelante se junta y se ensorba, pero bueno. Oye, y para los que hay, hay bordos y demás, no invadan. No, no, pues también esa es otra. No invadan, porque luego les llega el golpe del agua y andan flotando con todas sus cositas. Compran de buena fe, pero además por desconocimiento, ¿no? Totalmente. Porque ahí en San José del Alto tenemos ese problema en los bordos dos cuates, de invasión, reducción del dren y entonces pues ha provocado alguna situación grave. En fin. Alejandro Delgado, muchas gracias. Te quiero, amigo. Señoras y señores, nos damos rápidamente una pausa comercial. Regresamos. Nuevo Centro de Escultura Ambiental. Recibirá aparatos electrónicos en desuso, pilas desechables, medicamentos caducos y aceite de cocina usado. Tendrá un foro al aire libre para la capacitación en temas ambientales. Además de un vivero lúdico para que los pequeños conozcan los beneficios de sembrar y cuidar un árbol. Trabajando por un San Juan bonito. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. ¡Gracias! 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 Buenos días, nueve de la mañana con 45 minutos Le damos la bienvenida a Fernando, ¿cómo estás? Excelente, mi querido amigo El Fertz, ¿cómo estás amigo? Muy bien, muy bien, ya ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Estuvo tranquilo o estuvo...? Tranquilo, amigo, tranquilo, pues lluvioso, bonito, ¿no? Rico Rico Como siempre El clima, rico, ¿eh? Oye, sí, en general, ¿eh? Te gusta el clima, ¿no? Fíjate que... Ah, sí Digo, a mí me tocó estar en San Miguel Despiertas entre los viñedos y demás Y olorcito a tierra mojada y demás Hasta llevas tus praras, la tierra y todo Y el sombrero, ¿no? Porque si no, si vas a San Miguel y no llevas sombrero No, prácticamente no fuiste Mi sombrero de Angélica Rivera, soy tu dueña Terrible, ¿eh? Vas a ver bien mona, caray No, 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 mi hermano Con mi sombrero de gringa jubilada, diría mi mamá Te creo Oigan, y vamos a ver si... ¿Cómo está el tráfico? A ver si apenas va... Ya está Laurita en tarde Apenas va... Ya está Laurita te haga con nosotros Vamos a ver qué nos dice A ver si apenas va al trabajo Para ver por dónde se va Para que no se le haga tarde Para que no se le haga tarde Más tarde Muy buenos días a todos Iniciamos con toda la información vial Te recomiendo salir con tiempo Porque se reporta un accidente en carretera 57 A la altura de avenida 5 de Febrero Esto con dirección a la Ciudad de México Boulevard Bernardo Quintana Con carga de avenida Corregidora A Calzada de los Arcos Considera que avenida 5 de Febrero Va lento De avenida Coahuila A carretera 57 Esto con dirección al sur No te recomiendo avenida Paseo Constituyentes Ya que va lento De prolongación Zaragoza Avenida Tecnológico El clima del día de hoy Es del cielo parcialmente nublado Con una temperatura de 17 grados Se espera una máxima de 25 Y una mínima de 15 No olvides tu paraguas Porque se esperan lluvias por la tarde Por último recordarte Que si vas a viajar a la Ciudad de México No circulan los vehículos Con holograma 1 y 2 Engomado Rosa Terminación 7 y 8 Y esto es todo por el día de hoy Que pases un excelente día Gracias y hasta mañana Muchísimas gracias Laura Arteaga Muchísimas gracias Oigan pues para que no se nos haga la tarde Ayer, ayer que pasó eh Ayer un montón de tráfico Sí Ahorita manecimos con dos Tecnológico tipo 7 de la noche No salí Pero atascadísimo Tecnológico Tecnológico Era más sencillo irte hasta Ocampo Irte por todo Ocampo Y darle la vuelta por allá O sea, atascadísimo No me di cuenta Pero más bien Yo sentía que era más como Cuello de botella ¿Crees? En 5 de febrero Creo que había algo Pero cuando pasé Por universidad y tecnológico Libre la Libre universidad Dije Se estorraron Se estorraron Es difícil A veces las calles Pasan tantas cosas Cristian Atropellados Como hace ratito Dos personas En la México-Cerétero Que todavía tiene tráfico La México-Cerétero Hasta el tramo de aquí De la dirección Celaya También todavía tiene tráfico Entonces ¿Cómo crees? Sí, hay que tener precaución Porque bueno Un descuido Un pequeño descuido Nos puede llevar A tener un accidente Muy grave Y cuesta vidas Pero Fíjate que El tema de la educación Sí Educación vial Habla mucho Son muy intolerantes Con los que traen moto Tanto los que traen moto Como los que no toleran A los de las motos Ahí está muy Repartida la culpa Ahí hay un tema de educación Igual los de bicicletas Que también Suelen ser Hay un tema sensible De enojo para muchos ¿Ya viste el dato? ¿De qué? Seis ciclistas atropellados La semana pasada Seis ciclistas Lamentable, ¿eh? Entonces Uno fue a propósito Uno fue a propósito, sí O sea, cuando ese accidente Hay un policía municipal Que fue arrollado De cosas que comentábamos Ah, sí Justamente En Paseo Querétaro El vehículo gris Que decíamos que era Un vehículo gris Kia Que se llevó a la fuga Que dejó el vehículo ahí Bueno, pues justamente Era policía municipal Que se dirigía a sus labores No Apenas a ingresar Y le atropella a esta persona Oye, pero qué poca madre Que se vaya A veces no saben Cómo reaccionar la gente No es tanto Que sea maldad A veces la gente Entra tanto en shock Que no sabe cómo reaccionar Y tiende a oír ¿No? Exacto Todos reaccionamos De diferente manera Hay que ver Por qué pasaron las cosas Pero pues Tolerancia Tolerancia Empatía Empatía Ya lo dejaste mal El grito Que es un delito Sí, sí, sí Es un delito O sea Es una misión A mí me ha tocado ver gente Que se cae Un día me tocó uno En Ezequiel Montes Fue Ah O sea Todavía me estreso Ezequiel Montes Calle Ezequiel Montes Municipio Ezequiel Montes Calle Antes de que le hicieran La remodelación Que hizo Marcos Aguilar Te acuerdas Que la doquina Estaba ya muy feo Me acuerdo Que iba un señor Ya grande Había tráfico Vuelta de rueda Y de repente El señor Pisa mal Y suelo Y yo venía Con mi coche Pues de ese momento O sea Frenas de golpe El señor lo pisa en el piso Y no sabes Si le pasó Si le pegó O sea No sabes El señor se torció Muy feo En ese momento Este Caminar A como se pudo Lo subí al coche Y pues te acerco A alguna clínica O con un familiar Para que te lleven Al hospital Claro Porque además Yo dije O sea Sé lo que es que Se te tuve Sé lo que es que Se te safe una rótula Y duele mucho Sé lo que es Pisar mal Y que sientas el dolor Y nadie te ayude Nadie te dice Oye Estás bien Oye te ayudo En Ciudad de México Ves eso Se te acercan Para zafarte el celular La cartera Lo que puedas tener No se vale Que poca madre Oye estás bien Sí claro Exacto Ay oiga está bien Sí Ah que bueno Si se le ofrece algo Estoy a sus órdenes O sea Que poca madre Sí Y aquí Y aquí Se necesita empatía En esos casos Hay dos tipos de delitos Y esta persona Que se va Oye mi hermano Me regreso Sí yo lo hice Te llevo al hospital Hay dos formas de que Tengo un delito Haciéndolo O Omitiéndolo Omisión Entonces justamente Cuando oyes De un lugar O cuando no das auxilio A alguien que lo necesita Es un delito Por omisión Entonces la gente A veces no lo sabe Otra cosa Tienes un dato Hay gente Hay gente justamente Que dice Bueno es que Los accidentes vehiculares Son Ocurridos O son hechos Por la gente Que va En el tránsito En su vehículo No Hay muchos accidentes Y la mayoría De los accidentes Por lo menos En el centro De las ciudades Siempre son cometidas O la mayoría Por los peatones O por los ciclistas O por otra gente Que no conduce Un vehículo automotor Es correcto Como el tema De la ciclovía De universidad Es un temita Porque Se hizo una inversión Para mi punto de vista Siempre la he criticado Siento que está mal planeada Siempre está mal ejecutada Pero Pues ya está ahí Úsala ¿No? Claro Y en lugar de Usarla Se exponen Dentro del arroyo vial Y luego pasan Y es que siguen robando Todas las coladeras Cristian Dos reportes ahí De coladeras robadas Justamente en la ciclovía Uno en el tramo De Antes De llegar a Ezequiel Montes Y otra Otra coladera robada En el tramo de Juárez A Corregidora Otra coladera Dentro de la ciclovía No nada más eso Parece que en todo el centro Hay otra coladera robada En la calle 20 de noviembre Casi esquina Con Río de la Loza Otra Coladera robada En Independencia También Antes de llegar A Antes de cruzar Con Paster Entre Corregidora Y Paster También Otra coladera robada Entonces Ya estás haciendo costumbre Te dije A lo mejor Lo estamos Alentando A que robaran coladeras No pero ya a lo mejor Una llamada De atención A servicios públicos Municipales Sí Sí A lo mejor Lo están poniendo Muy fácil De llevárselas Y el C4 Y el C4 Con todas las maravillosas cámaras Que hacen un zoom inmediato Pero a lo mejor Si le ponen unos tornillos En lugar solamente De estar Que las solden O que las solden Sí De las que pusieron Aquí amigo De plástico ¿Qué crees? De las que quitaron A que se robaron Ya hay dos de plástico Ya no hicieron favor De tres Ya pusieron Dos de plástico A ver Pero no las han instalado Ya las van a dejar ahí Así como de cuando Pasen estos güeyes Que se acuerdan Que las tienen que instalar ¿No? Que no Pido Que no lo sé Pero estoy casi seguro Que ese plástico Debe ser más caro Que el propio acero Porque no No puede ser cualquier plástico Exacto No puede ser cualquier plástico Porque se puede tronar Se puede tronar Es plástico Al sol Es correcto Cambios de temperatura No puede ser cualquier plástico Entonces No sé Es difícil Habrá que checar Es difícil Habrá que checar en el dato Ahorita decíamos Que las solden Híjole Son tan creativos Pero ya te toma tiempo Ya en lo que En lo que Cortas ahí Tenemos una imagen más clara Van a llegar como guasón En la película El caballero de la noche Con el Ya estamos poniendo cámaras Ahí también Oye ¿No vieron que se robaron La estatua de bronce Del astronauta este mexicano? No Se la robaron La de Veracruz ¿O qué? No me acuerdo ¿Dónde está? Creo que en el pueblo De este astronauta No me acuerdo ¿Cómo se llama? José No, no, no El más joven José Algo El último que fue Un bigotoncito gordito Ajá Ese mero Le cortaron las patas A la estatua Tenemos rápidamente Las cifras COVID Para despedirnos Claro que sí Miquel Lo que está en castillo Hasta el día de hoy 43 casos nuevos 39 pacientes dados de alta Desafortunadamente Dos decesos Dos decesos Vamos a la baja Vamos a la baja Eso es maravilloso Muy bien Señoras y señores Cuídense Recuerden que ya no tenemos Deuda en Querétaro ¡Bravo! ¡Vamos a gastar! ¡Ey! ¡Alcoholes! ¡Alcoholes!